En apego a la normatividad, el Gobierno del Estado encabezado por la mandataria Lorena Cuellar Cisneros, a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte, entregó 16 concesiones para el servicio de transporte público en la modalidad de taxi con itinerario fijo para el municipio de Tenancingo. Esta medida beneficiará a más de 12.000 habitantes de esta demarcación, quienes ahora tendrán una mayor accesibilidad a este servicio. Las concesiones para el servicio de transporte público en la modalidad de taxi con itinerario fijo que entregamos este día es una de las medidas que hemos decidido poner en marcha para atender la movilidad de los habitantes y mejorar la conectividad entre las colonias. De igual forma, la mandataria firmó la declaratoria de existencia de una necesidad pública de servicio de transporte en la movilidad de colectivo con itinerario fijo y su regulación en el tramo carretero a Pisacotlaxcala. Con esta medida, se logrará un mayor control sobre 40 unidades de dicha ruta. En virtud de que actualmente esta vía es utilizada por personas de 17 municipios de nuestro estado. Al ser una de las más importantes transitadas y con mayor demanda dentro de la zona metropolitana Pisacotlaxcala, es justo que emprendamos acciones en conjunto para modernizarla, brindar condiciones dignas de traslado a la población de esa región. Estas acciones reflejan el compromiso de nuestro gobierno con el pueblo tlaxcaltec. En este sentido, la titular del Ejecutivo Local informó que como parte de las estrategias para fortalecer el servicio de transporte público, se prevé diseñar un fideicomiso de apoyo a los transportistas para la renovación de su parque vehicular. Que he instruido al secretario de movilidad y transporte y al secretario de finanzas para que este año realicen las acciones necesarias para planear y diseñar el fideicomiso de apoyo a los transportistas para la renovación de su parque vehicular. Justo lo estábamos platicando hace un momento el secretario y yo. En su caso, analizar la creación de un esquema de inversión conjunta entre concesionarios y el Estado para mejorar la movilidad, tener un transporte público de mayor calidad que nos permita posicionarlo como uno de los mejores a nivel nacional. En su oportunidad, el secretario de Movilidad y Transporte del Estado, Marco Tulio Munibete Molzin, destacó que la entrega de las concesiones ha beneficiado a la ciudadanía que más lo necesita, ya que al menos el 50% de ellas fueron otorgadas a mujeres. El prestante para hombres, de los que se encuentra una persona con discapacidad, una de la tercera edad, dos jefas de familia y un migrante, como una forma de coadyuvar con los grupos vulnerables que ayudará al sustento de 16 familias transcaltecas. Cabe señalar que estas acciones permitirán mejorar la movilidad en estos municipios, además de ofrecer una opción de transporte más ordenado y eficiente para la población. Con información de Beatriz Vázquez, Coracyt Noticias.